¡Somos tres! ¡Así es como es mierda! ¡Talí que muestre! ¡Peguntudo como azteca! ¡De repente como si! ¡Mamiento mexicano! ¡De tipo de suerte! ¡De que yo con ustedes! ¡En la casa hay un jardín! ¡Me pita de hoy! ¡Oye, me va a tomar la pandemia! ¡De la títula me la pongo! ¡Que no soy un delincuente! ¡De la mano de la rama! ¡Ayuda a morir a la gente! ¡De 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 la gente! ¡Así es que las otras 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 otras! ¡En la calle me la pongo! ¡De la gente! ¡De la gente! ¡Oye! 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 ¡Suscríbete al canal!